Y la familia, somos tres y estamos luchando con la empresa, es de San Carlos, San Vicente y lo que hacemos es producir yogur a base de leche de cabra y quesos, también tenemos rompope, tenemos diferentes productos. Es una compañía que está ubicada en el cantón central de Limón y lo que pretende es desarrollar todo un proyecto que lleva a la reactivación del cultivo del cacao, la industrialización y comercialización de varios productos, el pago y compra de cosechas, pagando precio justo a los productores, más una parte de proyección social que es capacitación a los productores y becas para los hijos de los estudiantes. Mi pyme es Inuimagen S.A. Es una empresa que surgió para dar apoyo a otras pymes en la parte de imagen corporativa. Esta idea nació, aprendimos la técnica por internet y mi mamá, empezamos a trabajar, diseñamos las bicis, las lámparas y llegamos a unirnos familiarmente como empresa y empezamos a trabajar y a participar en ferias. Y van a haber una gran cantidad de charlas que estamos gestando acá sobre cómo accesar nuevos mercados, sobre cómo convertir la empresa en una empresa más dinámica y cómo potenciar lo que está haciendo cada una de las pymes, etc. Y esperamos que todos lo aprovechen de la mejor manera.